Redorte Informativo Sean todos bienvenidos Hoy vamos a continuar con nuestra serie de la secuencia que vamos a seguir hablando de lo que es la República Dominicana La historia de la República Dominicana desde sus inicios hasta nuestros días Hoy vamos a hablar de algo que fue muy 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 importante en el desarrollo de Santo Domingo que es la historia, la historia de la industria azucarera en nuestra isla Así que los invitamos a que se pongan cómodos y vamos a inmediatamente a comenzar nuestra exposición de hoy Pocas plantas en la historia de la humanidad han tenido tanto impacto como la caña de azúcar Esta planta llega a la Isabela por medio de Cristóbal Colón en su segundo viaje en el año 1493 y empieza inmediatamente su siembra y su cosecha precisamente en la Isabela Motivado a la escasez de los yacimientos acuíferos Los cuales habían sido explotados surge la idea de la industria azucarera para así poder palear todos los gastos y todo lo que está pidiendo la corona que se le envíe desde la colonia Esto se da a partir de la tercera década del siglo XVI y algo que en verdad enciende la chispa es el auge en el precio del azúcar en Europa A partir del año 1514 se inicia la fabricación del primer trapiche el cual se instala en la Vega de esta manera comienza oficialmente la industria del azúcar con los fines de exportar hacia Europa Oficialmente comienza a desarrollarse la industria azucarera en el gobierno de los padres jerónimos Ahora bien, el asunto del azúcar trajo consigo ciertas consecuencias También nace la esclavitud del negro porque como es sabido los indios estaban casi exterminados y hubo la necesidad de traer manos de obra para tratar el asunto del azúcar y esas manos de obra esas personas que trajeron para trabajar el corte de la caña siembra y corte de la caña fueron nada más y nada menos que traído desde África en un concepto como esclavos de manera pues que ahí nace también la esclavitud en la española La verdad que el descubrimiento de América descubrimiento de la española trajo consigo una serie de cambios cambios en la cultura cambios en la modernización que se hizo posible también la religión y también el mestizaje comenzaron a unirse españoles con indios españoles con africanos de manera que de ahí nace el cambio del mestizaje en la española hasta aquí vamos a llegar con este espacio y ya para la próxima semana estaremos de nuevo por acá trayéndole a ustedes en historia entre todos otro segmento que tiene que ver con lo que es la historia de la República Dominicana Queridos amigos para nosotros ha sido un gran placer un inmenso placer que ustedes nos hayan acompañado en esta nuestra nuestra exposición que hoy ha tratado sobre lo que es la industria azucarera en nuestra isla pasen todos un resto de día feliz hasta la próxima Red Norte Informativo